y recuerden siempre que creana tiene los mejores cursos para ustedes y por lo menos en tu caso te gusta la animación la postproducción y el 3d creana tiene todo un área enfocada para ti y ahora mismo recuerda que todos los cursos de creana están a 10 dólares con 99 y bueno nada vas a tener la posibilidad de tomar cursos muy muy completos a 10 dólares con 99 y al final una vez que presentes tu certificación o sea que presentes tu proyecto final vas a obtener tu certificación y también les quería comentar para aquellas personas que pues les gusta mucho esta plataforma y quieren tener acceso a más cursos y ahorrar dinero les recomiendo que adquieran su membresía premium de creana en donde van a tener la posibilidad de tener toda la plataforma para ustedes incluyendo todos los recursos de creana también los motivadores y charlas directamente con el profesor y bueno está muy bueno y además te vas a estar ahorrando un montón de dinero vas a tener más de 500 cursos disponibles para ti y fíjate o sea un curso te cuesta 10 con 99 y una membresía esto lo que te cuesta o sea que te estás ahorrando un montón de dinero entonces bueno les dejo el link abajo en la bandeja de descripción recuerden que si ustedes realizan alguna compra por ese link están apoyando a este canal en su crecimiento y eso es algo que yo les valoro y agradezco enormemente es creana puntocom qué tal amigos de youtube guillot diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo vídeo tutorial de adobe illustrator en donde juntos vamos a estar creando una ilustración basada en frida carlos siguiendo pasos muy simples en este programa y solamente utilizando el mouse muy bien no vamos a estar ocupando más nada solamente el mouse para crear nuestra ilustración y lo primero que vamos a hacer piense yo tengo ya por aquí la fotografía de frida que vamos a estar utilizando le vamos a dar doble clic a esta capa y la vamos a renombrar como base le vamos a bajar la opacidad solamente un poco para poder trabajarla mucho más cómodo y vamos a abrir una nueva capa hasta la vamos a bloquear y a acá vamos a crear nuestro pincel pero antes vamos a ir a ver y le vamos a dar clic donde dice ajustar al pixel para desmarcarlo y que solamente esté ajustado al punto fíjense por ahí estaría perfecto vamos a tomar la herramienta de elipse y vamos a crear por acá arriba una elipse que puede ser de esta manera vamos a hacerle zoom para poder ver lo que estamos haciendo y vamos a seleccionar esta parte de elipse y la vamos a convertir en lugar de circular a punta y hacemos lo mismo con el otro hacemos clic y lo convertimos en punta y lo vamos a hacer mucho más fino o menos así y vamos a hacer un poquito más largo no demasiado así estaría perfecto si nos va a servir perfecto para nuestra ilustración y ahora qué vamos a hacer vamos a tomar este pincel y lo vamos a llevar a el panel de pincel entonces va a ser muy simple vamos a ir acá arriba ventana y vamos a buscar pinceles que por aquí lo tenemos y vamos a darle clic acá abajo donde dice el nuevo pincel nos vamos a asegurar de que esté seleccionado nuevo pincel de arte damos clic en ok y le vamos a cambiar el nombre a trazos para saber que este es nuestro pincel y solamente le vamos a cambiar el método de colorización de ninguno a matices ahí estaría perfecto y damos clic en ok y ya lo tendríamos fíjense vamos a seleccionar nuestro pincel le cambiamos a borde y fíjense que ya tendríamos nuestro pincel realizado recuerden siempre que ustedes pueden variar la suavidad con la que realicen los trazos dándole doble clic al icono de pincel y en este caso si lo tienen más suavizado fíjense que si yo por ejemplo me equivoco me suaviza el trazo y si yo lo quiero en alguna parte un poco menos suavizado simplemente bajo esta perilla y lo comienzo a trabajar muy bien entonces bueno vamos a comenzar a realizar el proceso de ilustración de nuestra nuestra frida y asegurándonos siempre de cerrar los trazados muy bien por menos en este caso fíjense acá vamos a cerrar este trazado disculpen vamos a volverlo a hacer para que no esté tan suavizado algunas partes no necesitamos que esté tan suavizado vamos a hacer el ojo por darles un ejemplo por acá y luego tomo por aquí este trazo y lo cierro por aquí que excelente ahí lo tendríamos muy bien y vamos a hacer lo mismo con las otras áreas de la fotografía que puede ser esta parte de acá arriba muy bien estaría perfecto voy a ir al otro ojo y nuevamente va a comenzar por acá subir por acá arriba y voy a llegar justamente por acá abajo y aquí simplemente lo que hago es que continuó el trazo como venía antes y cierro por aquí muy bien aquí en este caso piense que me pase un poquito pero no pasa absolutamente nada simplemente con la herramienta de selección directa voy a seleccionar este nodo y lo voy a bajar aquí muy bien y hago lo mismo con esto vamos a moverlo un poquito aquí y lo muevo y ya estaría perfecto ahí lo tendríamos y así sucesivamente vamos a hacer con toda nuestra ilustración asegurándonos siempre les repito de cerrar para luego poder realizar el pintado o el entintado rápido sin tener que pues perder mucho tiempo en pintar de alguna u otra manera muy bien también voy a estar ocupando el lápiz que lo tengo por aquí presiono en mi teclado y lo utilizo para por ejemplo esta parte de las cejas vamos a mostrar cómo hacerlo ustedes lo que hacen es que con el lápiz se van haciendo estas formas y de esta manera ustedes van a ir creando la parte por así decirlo más gruesa de las cejas y luego con el mismo pincel ustedes pueden ir creando pues los vellitos por allí que están un poco más separados que no están tan fuertes o tan gruesos muy bien entonces vamos a seguir haciendo todo este proceso yo por ejemplo la parte de las pupilas y de los ojos voy a abrir una nueva capa para que luego no me entorpezca el proceso de hacer las sombras entonces para ello debajo de la sombra yo lo que voy a hacer es crear una nueva capa que le voy a llamar ojos y aquí fíjense va a ser así de simple no va a tener demasiada ciencia lo que voy a hacer es tomar en este caso voy a tomar aquí mi pincel voy a crear esta forma del ojo déjenme suavizarlo un poquito más para qué suavizarlo al máximo para hacer esta parte del ojo por acá y ahí lo tendríamos esta sería una vamos a llamarle ojos 1 y luego lo que tendría que hacer pues sería colocarla la parte de la pupila que la tengo por aquí simplemente creo un círculo y ya la tendría ahí estaría perfecto y hago lo mismo con el ojo siguiente nuevamente creo por aquí esta parte de abajo perfecto vamos a asegurarnos acá de que solamente que esto no esté tocando trabajo muy bien y luego con un círculo simplemente lo que voy a hacer es crear el área de la pupila bien se estaría perfecto y así sucesivamente voy a volver a los trazados y voy a realizar todo el proceso de trazado de mi ilustración CONLETE ok muy bien entonces ya tenemos toda nuestra ilustración pues trazada ya la tenemos lista para colorear yo estaba verificando también si todos los puntos que llevan color están cerrados cosa que siempre es importante como les comentaba al principio tener las líneas cerradas para en este caso ya proceder a entintar de una forma muchísimo más rápida y no hacerlo pues con la pluma entonces ahora lo que voy a hacer es tomar esta capa de trazados y la voy a arrastrar hasta esta carpetita que ustedes ven acá esta le vamos a llamar trazados la que está arriba y la que está debajo le vamos a llamar color muy bien vamos a bloquear esta capa superior vamos a eliminar esto de acá arriba de hecho ya podemos eliminar también el de esta muestra de lápiz perdón de pincel de arriba y ahora yo lo que voy a hacer es seleccionar toda la ilustración le voy a dar clic a objeto y le voy a dar clic donde dice expandir apariencia y ahora le voy a dar clic nuevamente pero en expandir fíjense que se va a marcar relleno y trazo y le vamos a dar clic en ok ahí lo tendríamos y ahora lo que voy a hacer es irme a ventana busca trazos y le voy a dar clic donde dice unificar que sería esta que tenemos aquí entonces ya tendríamos toda nuestra ilustración como una sola muy bien entonces ya en este punto vamos a desmarcar un momento está acá arriba vamos a seleccionar un rectángulo que yo tengo por aquí y vamos a seleccionar ahora mismo cualquier color ahora mismo no importa el color que usemos vamos a crear un rectángulo que sea más grande que la ilustración le vamos a dar clic derecho y lo vamos a enviar detrás para que esta forma que detrás de nuestro vamos a colocar esto este color también debajo de los ojos de la capa de ojos muy bien entonces ya que tenemos esto vamos a asegurarnos nuevamente que esto esté detrás organizar enviar detrás y vamos a seleccionar toda la ilustración junto con el rectángulo y vamos a ir nuevamente a ventana busca trazos ya lo tenemos por aquí abierto y le vamos a dar clic donde dice combinar y le voy a dar clic nuevamente donde dice combinar ahora tenemos todo nuestro rectángulo y nuestra ilustración pues unificado pero le vamos o combinado mejor dicho y le vamos a dar clic derecho desagrupamos y vamos a eliminar el borde que teníamos por ahí y ahora podemos comenzar a cambiarle el color por separado fíjense por aquí ya tendríamos vamos a buscar un color que se asemeje más a la piel voy a buscar por aquí un color un poco más claro por aquí estaría perfecto vamos a buscar un tono diferente de color muy bien este que tenemos acá atrás yo lo que voy a hacer es duplicarlo todo esto que tenemos acá atrás inclusive esta parte del ojo lo voy a duplicar también esta parte aquí control se voy a borrarlo y lo que voy a hacer es abrir una nueva capa sobre el color y le voy a llamar color ojos voy a presionar control efe y ahora sí le voy a cambiar el color a esta parte por al menos a la parte blanca aquí y para esta parte de adentro como no lo teníamos previamente coloreado yo lo que voy a hacer es buscar un color marrón un tono marrón y con mi pluma o mi lápiz lo que voy a hacer es colorear de esta forma pintando de esta manera ahí lo tendría y ya lo tendría por allí coloreado vamos a asegurarnos de que esto no se salga por aquí muy bien y así sucesivamente vamos a ir pintando en nuestro nuestros ojos y toda nuestra ilustración con los colores que nosotros pues dispongamos para este proceso fíjense muy bien entonces ya que tenemos nuestra ilustración coloreada ya lista vamos a comenzar a agregarle sombras para darle muchísimo más volumen a la misma entonces lo que voy a hacer es colocarme sobre la capa de color y voy a abrir una nueva capa que le voy a llamar sombras o sombras me puedo llamar sombras 1 yo siempre comienzo por las sombras y voy agregando pues la capa de luz y demás y aquí yo lo que voy a hacer es seleccionar primeramente un color el color de la piel presionó y en mi teclado y doy clic allí y acá les quería mostrar algo que una herramienta que yo voy a estar usando muchísimo en esta parte de el coloreado fíjense voy a tomar aquí por ejemplo un rectángulo un cuadrado en este caso y voy a pintar con mi lápiz ese es lo que voy a estar usando para hacer el proceso de sombreado entonces fíjense voy a seleccionar un color bien oscuro imagínense que yo estoy haciendo una sombra como esta por donde es un ejemplo no sé la que sea verdad y esta que está abajo este este color es el color de la piel pues bueno yo voy a seleccionar ambas ambas formas para eso desbloqueo o sea voy a desbloquear la capa de color y voy a seleccionar ambas formas y con la herramienta selección o creador de formas mejor dicho voy a eliminar todo ese exceso y esta herramienta la voy a estar usando muchísimo para yo crear sombras aquí fíjense en este caso lo hice bueno simplemente como un ejemplo entonces bueno vamos a comenzar con la con el rostro y yo para ello me voy a guiar de la fotografía la cual tengo en mi teléfono móvil y voy a comenzar a generar sombras sobre la imagen voy a comenzar con las sombras más fuertes entonces para ello déjenme buscar un colorcito un poquito más oscuro y en una tonalidad un poco más rojiza por ahí estaría perfecto y voy a comenzar a pintar sobre las áreas que tienen más sombras que en este caso es esto por aquí pienso por allí y pintamos de esa manera ahí lo tendríamos hacemos lo mismo con el otro ojo y a mí me gusta dejarla siempre por ahí en punta o sea que queden con esa especie como de filo vamos a hacer un poquito más grueso y aquí a rellenar esta parte pero así sucesivamente entonces en este paso van a ser las sombras más fuertes de todas maneras luego las puedo repasar o cambiarle el color dependiendo de cómo vaya surgiendo la ilustración fíjense por ahí estaría esta primera sombra y va lo mismo con el área de la nariz y y y y y y y y y bueno así de esta manera he creado esta ilustración de Frida Kahlo al final lo que hice fue crear una pequeña composición que ya tenía previamente realizada antes de este tutorial en Photoshop y darle unos detalles extra yo espero que este vídeo les haya gustado y de ser así recuerden apoyarme con un gran like y suscribiéndose a mi canal para mayor contenido también recuerden seguirme en redes sociales estoy en Instagram y Facebook como arroba guillotdicena yo soy Gregory Guillot y diseño para ustedes en Guillot Diseña